Fue un logro de fe y perseverancia el que el Papa Francisco llegara a visitar Morelia. La idea ya se estaba gestando desde hace más de un año por un grupo de morelianos decididos a no renunciar a este sueño. En mayo, junio del año pasado, cuando nos dimos cuenta de que su santidad venía a Nueva York, a Estados Unidos, nosotros nos dijimos, nos preguntamos, bueno, ¿y por qué México no? Todos fuimos a hablar con Monseñor, los tres, Adrián, Roberto y tu servidor, decirle, Monseñor, queremos que venga a Morelia. Y nos dijimos, pues esto está imposible. Gerardo Sistos Rangel, junto con los empresarios Adrián Huerta Leal y Roberto Ramírez, no vieron una imposibilidad del que el Santo Padre visitara tierras michoacanas, y su devoción los impulsó a seguir con su idea. Entonces hicimos unas cartas, una invitación especial, fuimos con denuncio apostólico, acompañado por el señor arzobispo, de toda manera cardenal, a la Nunciatura. Le hicimos la invitación, le entregamos la carta. Después de haber entregado cartas a varias autoridades eclesiásticas en México y que se dieron muchos factores entre los que destacan la inquietud del Papa por visitar a la Virgen de Guadalupe y el nombramiento del arzobispo Suárez Inda como cardenal, los decididos empresarios vieron más de cerca la ansiada visita a nuestro territorio. Cuando él estaba ya como cardenal, nos dice, pues está moviéndose un poquito la cosa. Pues qué bueno, va a Estados Unidos y cuando regresa, que dice que quería visitar México por la Virgen de Guadalupe, pues más apretamos. Y él, ya con sus relaciones ya como señor cardenal, nos da la noticia que puede ser que venga su santidad. Y ese es el resultado de mucho, de un año de trabajo. Sistos Rangel señaló que detrás de ellos siempre estuvo una buena parte de la sociedad civil, quienes hicieron posible que los michoacanos pudieran tener la presencia del pontífice en febrero del próximo año. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV.